Cuidado con Judas, cuidado con Judas. La cordial bienvenida, este es tu podcast favorito en este hermoso y maravilloso día, miércoles del mes de junio de dos mil veintitrés. Buenas nuevas, buenas noticias y tristes noticias también a esta hora. Arrancamos con esta noticia que sin lugar a duda no es la mejor noticia del mundo, pero sí nos afecta un poco. Y es que el estado de salud del papá de nuestra artista colombiana, el señor William Bebarab, no es muy bueno, no es tan alentador. Es por eso que también se rumoró de que la artista colombiana tuvo que viajar de urgencias hacia Colombia para ver a su papito que no se encontraba en muy buen estado de salud. Asimismo arribó a Barcelona donde entregó a sus hijos a este señor, que no vale la pena ni mencionarlo, porque mejor dicho, eso es embarrada tras embarrada, pues ella ha llegado, le han entregado los hijos, fue a disfrutar de una carrera, de una carrera de la Fórmula 1 con su gran amigo Lewis Hamilton. Ahora también se rumora de que la artista colombiana sostiene una relación con Lewis Hamilton. también manifestaban que Tom Cruise también le estaba intentando enamorarla, conquistarla, pero es algo que no tiene sentido. A su vez también la relacionaron con un jugador de la NBA y tampoco tiene sentido. Ahora medios españoles están afirmando de que la artista colombiana tiene un nuevo amor y se trata de un músico. Eso es totalmente falso porque la artista colombiana está centrada en sus proyectos y se venden grandes cosas, se vienen nuevas canciones, nuevos trabajos discográficos. Lo que sí, lo que sí nos interesa y lo que sí nos emociona y nos llena de orgullo es que ha llegado a España a imponer el orden. Sí señor, porque los ex suegros están pagando escondedero, toda vez de que apenas vieron a la artista colombiana, asimilaron como si hubiesen visto a un fantasma. No se esperaban la llegada de la artista colombiana, aquí llegué, vengo por lo mío, por lo que me pertenece y esto ha caído como un balde de agua fría para muchos. Asimismo también la artista colombiana se ha reunido con algunos abogados para la cuestión del proceso de la deuda en Hacienda porque recordemos que la artista colombiana está siendo señalada, está siendo juzgada por unos impuestos, por un saldo pendiente que tiene con la Hacienda, pero esperemos que todo salga muy bien porque la artista colombiana es una persona correcta, una persona que ha trabajado, que ha luchado y que ha conseguido por lo que hoy tiene. De la mano con su hermano Donino, siempre se le ve acompañada, siempre reflejando esa sonrisa que sin importar de las dificultades, que sin importar de lo mal que le pasó en Barcelona, ella vuelve. Eso es tener dignidad, eso es tener orgullo, eso es tener fortaleza, eso es tener resiliencia porque ha llegado, ha llegado y ha dicho aquí vengo por lo mío, la señorita Lara Chía Martín pues se ha marchado, ha dejado el plumero, se ha ido, apenas vio a la artista colombiana, cogió sus chiritos, cogió su ropita y se ha ido y le ha abandonado la casa porque ya se había metido a vivir ahí. La ama de llaves ha roto su silencio y lo ha contado todo, todo lo previo antes de la llegada de la artista colombiana que Piqué le dijo a Clara Chía Martín, mira yo quiero que tú entiendas, pero ella es la madre de mis hijos, ella viene para acá y bueno o malo, esta casa también es de ella, de que yo hice unas artimañas con mi padre para poderla sacar, para poderla desahuciar con mis hijos, yo estoy un poco arrepentido de ellos pero tienes que irte, es por eso que Clara Chía Martín está un poco molesta con Gerard Piqué luego de que vivían algo bonito, según ellos el amor, fueron fotografiados por Jordi Martín, el paparazzi que muchos cibernautas argumentan de que al parecer hizo lo mismo que Judas, pues no me costa, esperemos que no sea cierto pero si se asimilaría la canción, cuidado con Judas, cuidado con Judas. Asimismo también una psicóloga explica sobre la patología, sobre el síndrome que sufre la artista colombiana Shakira que es el síndrome del impostor, tuvimos la oportunidad de dialogar con ella en un podcast que nos invitaron aquí les dejo un poco de las imágenes y es algo bastante desgarrador lo que nos cuenta esta profesional en el ámbito de la salud que la verdad deja pensativo a más de uno. Las personas son muy autoexigentes con ellos mismos porque todo lo que ellos hacen nunca es suficiente este síndrome tiene un temor interno a no cumplir las expectativas de ellos mismos o las de otros peculiar que va de la mano con la causa específica del por qué esa persona desarrolló el síndrome del impostor. Entre tanto, la artista colombiana Shakira sigue brillando en España, sigue luchándola Gerard Piqué no ha estado muy conforme con la llegada de sus hijos, le ha puesto tremendo carón ha creado cierto sinsabor en la fanática de la artista colombiana por la actitud que tuvo este señor no se le vio un gesto de cariño cuando fueron entregados los niños por parte de Tonino hacia este señor entre tanto, Shashan y Milan siguen felices compartiendo con su mami también y se viene una nueva canción, se ha filtrado un fragmento del nuevo tema musical que protagonizarán estos niños dale like, suscríbete, comparte si te ha gustado como estos niños han interpretado la canción acróstico y de que ellos fueran artistas como su madre porque en ocasiones han roto su silencio y han dicho mamá, nosotros queremos ser como tú yo soy Andrés Manrique y llegamos así a la parte final de un episodio de este tu podcast favorito en lo más viral TV, te invito a estar conectado te invito cibernauta linda, hermosa, apoteósica que nos besa en todos los países del mundo Canadá, Venezuela, Brasil, Guatemala, Ecuador, Cuba, Puerto Rico República Dominicana Argentina en Colombia, en los Estados Unidos en España, en todos los países donde abarca nuestra cobertura un besote y nos vemos en una próxima ocasión en España Gracias.